Dios te amo, te adoro, eres más que vida, mi ser. Dios te amo, te adoro, eres más que vida, mi ser. Dios te amo, te adoro, eres más que vida, mi ser. Dios te amo, te adoro, eres más que vida, mi ser. Mis manos, mi voz, levanto a ti, te adoro, mi corazón. Mis manos, mi voz, levanto a ti, te adoro, mi corazón. Dios te amo, te adoro, eres más que vida, mi ser. Dios te amo, te adoro, eres más que vida, mi ser. Mis manos, mi voz, levanto a ti, te adoro, mi corazón. Mis manos, mi voz, levanto a ti, te adoro, mi corazón. Con mi Señor, mis manos, levanto a ti, te adoro, mi corazón. Dios te adoro, mi corazón. Mis manos, mi voz, levanto a ti, te adoro, mi corazón. Dios te adoro, bendita y te adoro. Amigos, mi corazón. Vamos, Señor, a ti, damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque eres digno, porque eres merecedor, Padre Santo, de toda dolor, de toda gloria, Señor. Levantando nuestras manos en el día de hoy Dándote toda la gloria a ti Señor Levantando nuestros problemas aquí Padre Amado Dándote gracias por este día Señor Por el privilegio de estar adorándote en tu casa Padre Palabra La gloria de Dios para el Señor La gloria de Dios para el Señor